¿Estás en busca de una florería de latinos y hecha para los latinos? Pues no esperes más, llegó a Sacramento la Rosa Azul Flores, que te ofrece arreglos y decoración floral para todo tipo de eventos sociales, bodas, quinceañeras, cumpleaños, funerales y mucho más. Su personal con más de 12 años de experiencia en el mercado, te da la tranquilidad de tener un servicio de la más alta calidad y con los precios más competitivos del mercado. Localizados en el 3015 Franklin Boulevard en Sacramento, California, con número de teléfono 916-706-0268. Recuerda, la única florería de latinos hecha para los latinos, la Rosa Azul Flores. ¡Señorita y ve, lo que comienza!